Querido Mariano, ¿cómo estás vos? Analista internacional, escritor, periodista, colega. Hemos trabajado juntos en Radio Continental también. ¿Cómo estás vos? Lindo verte. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para la audiencia. Gracias querido Mariano. He leído tus libros, lo sabés, y sé también que siempre sos un analista muy crítico y por eso también me gustaría estar de vuelta, tener tu mirada de alguna manera para poder analizar en profundidad. Los principales presidentes, dejando Rusia, dejando Irán, dejando China, que de alguna manera están alineados con Venezuela y defienden esta elección. El resto del mundo es como que dicen, esta elección ha sido fraudulenta, dejaron ingresar a la oposición para lo que es el conteo de votos y demás. Bueno, ¿en dónde estamos parados? Para aquellos que no siguen la política internacional y para saber qué ha pasado en Venezuela desde tu análisis. Sí, este, mirá, como decís vos, hay distintas posiciones en la política internacional, hubo veedores, hubo muchos veedores, como decís, del grupo de los Brits, del nuevo alineamiento, del nuevo poder internacional que es ese eje euroasiático. Estuvo Rusia, estuvo China, estuvo Turquía, que no es, digamos, ninguno de esos países es comunista ni coincide ideológicamente con Venezuela. Sí tienen alianzas estratégicas en lo político. Hubo muchos países de África y estuvo, por ejemplo, el Centro Carter. El Centro Carter, de Jimmy Carter, el expresidente estadounidense, que auditó, mandó veedores y lo hace siempre en las elecciones en Venezuela y no denunció ningún fraude. De hecho, incluso te diría, Alejandra, que la vicepresidenta Kamala Harris, virtual candidata del Partido Demócrata, también se expidió diciendo que hay que respetar el voto de los venezolanos y las venezolanas, marcando una diferencia con la postura de Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario del Estado, que había dicho también esto del fraude. Mariano, te interrumpo allí. ¿Crees que esta cuestión de Kamala Harris, siendo una mujer que hoy es la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, sería la primera mujer en este sentido de color? Digo, con todo un trasfondo, con un apoyo importante a nivel latino, de alguna manera es como tibia. No querrá meterse en esto y dice, bueno, hasta acá respetemos esto, pero digo, no indagar y poner en cuestionamientos o en dudas esta elección. ¿Crees que también es una estrategia, quizás, dentro de esta campaña en Estados Unidos? Sí, me parece que es una estrategia para empezar a diferenciarse de Joe Biden, de su propio presidente, ¿no? Porque recordemos que la agresión de Estados Unidos hacia Venezuela no ha tenido muchas diferencias cuando ha gobernado los demócratas o cuando ha gobernado los republicanos. Donald Trump no fue especialmente peor o más agresivo de lo que ha sido Biden, ¿no es cierto? Con las sanciones, con el bloqueo, con un montón de cosas. Entonces, en estas circunstancias, me parece que desde el paso al costado de Biden, Kamala Harris ha empezado a diferenciarse en muchos aspectos. Venezuela no es un tema central para las elecciones de Estados Unidos, pero sí es un tema importante. Y por eso me parece que puede ser que marque esa diferencia. Los que sí han denunciado fraude, alineándose directamente con la oposición, ha sido el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, y por supuesto el presidente de Argentina. Pero te digo, Alejandra, sin ninguna prueba, de nada. El sistema venezolano es muy transparente y muy preciso. Primero vos votás en una... es un voto electrónico, ¿no es cierto? Votás en una pantalla como si fuera un cajero automático. Después te tira un ticket que depositás en una urna. Al final del día se hace un recuento electrónico. Cada pantalla o cada máquina, que es una mesa de votación, tira un acta, se imprime ese acta, y eso lo firman todos los fiscales de cada partido. Mariano, eso te iba a decir. Ayer trataba de seguir la elección, ¿no? Uno desde acá con distintos canales, y esto que aclaro, siempre buscando todas las voces, que es lo más importante, ¿no? Cada canal, cada periodista, todos tenemos de alguna manera una ideología ya marcada. Pero dentro de esta pluralidad que uno trata de buscar permanentemente, se veían muchas veces en distintas situaciones este conflicto de que fiscales de la oposición, hoy al gobierno de Maduro, no los dejaban ingresar para lo que era el conteo. Y no solamente lo reportaban medios internacionales, sino medios locales de allí, ¿no? En distintas situaciones. Sobre este eje te quiero plantear esto. El mundo está diciendo el mayor fraude, que así se lo está denominando en muchos medios, que lo he visto y seguramente vos también, ¿qué va a pasar con esto? Cuando la política internacional pone en duda esto, no lo reconoce como el nuevo presidente en su mandato, en tercer mandato y demás, ¿esto puede cambiar algo? ¿Puede volverse a llamar una elección? ¿Puede perder legitimidad el gobierno de Maduro? ¿Digo, dónde nos planteamos y dónde nos paramos con este contexto? Creo que no, Alejandra. Primero que hay muchos países que sí están reconociendo. Como te decía recién, el mundo está cambiando. Estados Unidos ya no es la principal potencia del mundo. Europa también está en una crisis importante. Occidente en general está en una crisis. No hay duda de que el eje de poder se está corriendo hacia Eurasia. Y esos países sí han reconocido el triunfo de Maduro. Es verdad lo que decís vos de que muchos países importantes todavía de Occidente no lo reconocen, pero recordá lo que pasó con el hipotético presidente Juan Guaidó autoproclamado en una plaza. Durante mucho tiempo, tanto Estados Unidos como Europa reconocían a Juan Guaidó y no pasó nada en lo concreto, digamos. Hoy Estados Unidos habla, reconoce a Maduro, negocia, le compra, le vende. ¿Y dónde quedó todo aquello de que Maduro era un dictador y que el verdadero presidente era Juan Guaidó? Claro. Por eso te digo, una cosa son la pirotecnia, los fuegos artificios, otra cosa es lo concreto. Por eso está muy bien tu pregunta. En la realidad me parece que lo que puede cambiar es, la única cosa que puede ser fundamental y concreta es si María Corina Machado, que es la verdadera líder de la oposición. Sí, sí, el famoso delfín, como le llaman, ¿no? Claro, porque, digamos, Edmundo González era simplemente una máscara. Ella es la verdadera líder de la oposición, dice, está diciendo que tiene las actas de todas las mesas y que la suma de esas actas le dan el triunfo a González. Me parece que va a ser fundamental esperar las próximas horas o días y si es así realmente Alejandra va a salir a la luz porque es imposible ocultar eso. Si las actas están y le da realmente un resultado distinto al que ha dado el Consejo Electoral, bueno, va a ser un escándalo y por supuesto no va a salir a la luz. Mariano, yo creo que es un tema para seguirlo, ¿no? Seguirlo en los próximos días, es el tema caliente de las elecciones. Ahora yo creo que estos días vamos a estar escuchando mucho la palabra fraude y por consiguiente esto que vos bien decís, ¿no? Una cosa es lo que se puedan decir, expresar los políticos a través de la red X repudiando, no reconociendo lo que es el gobierno de Maduro, pero en el marco legal y diplomático hoy Maduro sigue su tercer mandato como presidente en Venezuela y eso es lo que está ocurriendo ahora. Siempre tratando de que toda nuestra audiencia tenga los datos y las claves para, como siempre me gusta decir, Mariano, estar informados y que saquen sus propias conclusiones. Te mando un gran abrazo, gracias por esta charla, por esta entrevista aquí en Canal C en Córdoba Noticias. Dale, Alejandra, un abrazo grande. Muchas gracias. Mariano Sarabia, escritor, periodista, analista internacional. Otra mirada también para poder a ustedes traerles en este sentido todo lo que es la información al respecto en la noticia internacional que es la de las últimas horas, las elecciones en Venezuela.